Con el objetivo de brindar mayores oportunidades a los jóvenes tijuanenses, se preocupa por realizar este tipo de eventos en donde la sociedad civil, el sector empresarial y gobierno actúan en conjunto para fomentar el empleo y pues erradicar esos índices de desocupación, que hoy por hoy pues siguen estando presentes. Sin embargo, considero que es una gran oportunidad para los muchachos y aprovechando ahorita en esta temporada de vacaciones para que nos acompañen el día 22 de julio a partir de las 8 de la mañana en la explanada Monumento a la Madre que está aquí a un lado de Palacio Municipal y se lleven currículum en mano para dejarlos en cada una de las empresas que estarán ahí presentes. De tres secciones, la primera tiene que ver con capacitar a los jóvenes que asistan a este festival, a esta feria de empleo. El otro es el emprendedor, en el cual esa zona es para que los emprendedores, en este caso de algunas universidades, estén presentes y estén con las empresas vinculando sus proyectos para posibles oportunidades más allá. Y el otro que es el de empleate. Estamos buscando la manera en fomentar en este espacio el impulso hacia el mercado laboral en el sector juvenil y que también tenga una forma de tener estas vacaciones y en este ciclo escolar próximo, pues a los jóvenes tengan empleos de ya sea medio tiempo, que es un tema que platicamos con las empresas para que tengan esa facilidad de apoyar al joven que también estudia, incluso a los que no estudian con tiempo completo.